sean todos bienvenidos a la pequeña en el blog de hoy vamos a ir a un lugar llamado anti café con un concepto diferente 26 el día ellos mismos te dicen acuérdate que esta gente no pierde o es de que está oye y en ese momento cambió todo mi día otra vez pasamos de la idea inicial de ir un anti café donde se desarrolla que es un concepto donde puedes tomar todo lo que quiera de café es bebidas limitadas pero el pequeño detalle de que no podíamos hacer ni siquiera un poquito de ruido eso complicaron las cosas porque yo en ese momento quería comentarles cómo era la experiencia que pasaba detrás entonces decidimos esperarnos ya en otra oportunidad ir y mientras tanto pues cambio de tomar café a probar trufas algo que nunca había hecho en mi vida chequen y miren cómo fue mi reacción para darle una idea ahorita estamos en un restaurante extremadamente carísimo estoy con mi novia marla y pues y vamos a probar trufas además de un poco de charcutería y un poco de fondue entonces y vamos a comer fondue degustar de un buen vino y probar trufas de verdad una experiencia realmente francesa no 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 bien he un poco de charcuterie, y también hay algunas paves de tierra. Gracias. Tiene tres quesos, uno de 30 años, otro de 8 y otro de 10. ¿Mesas? Ah, sí, meses. ¿Cómo va a ser 30 años un queso? Puede ser, ¿eh? O sea, pero no creo que lo usen para un fondillo. O sea... O sea... Para explicar, era un fondillo de quesos de meses de antigüedad, un poco de charcutería, y lo que íbamos a hacer es sumergir el pan en el fondillo, degustar del vino y, pues, cotorrear un poco. La verdad que lo más satisfactorio es el sabor de la comida y, obvio, platicar con los amigos. El día de hoy vamos a probar por primera vez, bueno, en mi caso, un fondillo con trufas. Así que, bueno. Buen apetito. Buen apetito. Y platicar y pasarlas súper bien. De verdad que uno de los mejores días de mi viaje a Francia. Buen apetito. ¡Gracias!